salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren el mismo tiempo de darles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra uno de ellos nos pregunta que cura la hoja de jocote la hoja de jocote por su alto contenido en vitamina c nos puede ayudar a fortalecer el sistema inmune esto se debe a su alto contenido en la vitamina c este fruto puede revitalizar el sistema inmune lo cual es útil para prevenir resveados e infecciones esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos y ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que dios me los bendiga no les decimos adiós sino un hasta pronto